La selección nacional de Honduras afina los últimos detalles para atender los compromisos amistosos ante Brasil y Ecuador en los Estados Unidos. El técnico de la bicolor Luis Fernando Suárez dio detalles sobre el itinerario de su equipo de cara a estos dos juegos en conferencia de prensa. El próximo lunes 11 de noviembre su equipo se concentrará en Fort Lauderdale, según comunicado del diario 10 de Honduras. En horas del mediodía viajarán los de la Liga Nacional y los jugadores que participan en Europa y Estados Unidos. También llegarán a la concentración el mismo lunes. Para el siguiente día, es decir, el martes por la mañana, iniciarán las prácticas para preparar ambos encuentros. Luego de los entrenamientos que serán por la tarde en la cancha que está contigo al hotel de concentración en Fort Lauderdale. Tras el partido contra Brasil, que es el sábado 16 en horas de la tarde, Honduras viajará el domingo a Houston, donde permanecerá hasta el miércoles que vuelven a la capital catracha. El seleccionador nacional catracho Luis Fernando Suárez confirmó además al diario local 10 que hay deseo de su parte para enfrentar a Costa Rica. Destacó que ya ha sostenido pláticas con Jorge Luis Pinto Afanador, técnico de los costarricenses, para definir la fecha, aunque no hay aún nada confirmado. Podría ser entre los meses de diciembre, enero, febrero o el mismo mayo, justo antes de partir a Brasil para enfrentar la Copa del Mundo. Sobre el tema de jugar ante el combinado que lidera Cristiano Ronaldo, Suárez expresó al diario 10. Sobre el juego de Portugal no sé nada, pero el 5 de marzo espero enfrentar a un equipo élite. Ese partido se jugaría en San Pedro Sula. ¡Gracias!